Hola chicos, hoy día vamos a hacer un efecto, pero no vamos a estar usando After Effects Porque básicamente el video de hoy es para enseñarles como hacer el efecto de voz de una inteligencia artificial o de un androide Depende como lo veas, así que viene la pregunta de hoy ¿Quieres saber como hacer un efecto de voz de androide? Bien, como les dije no vamos a estar usando After Effects para este efecto Vamos a estar usando otro programa de Adobe, Audition Evo, no sé que esto les puede servir para hacer sus escenas de hologramas Como por ejemplo hicimos en este video, de como hacer un holograma Bueno, si tienen a una persona dentro del holograma pueden usar este efecto para que su voz salga distorsionada Y se entienda que está dentro del holograma O hagan como yo que uso este efecto también para las escenas que uso con Gia en mi serie Hallazgos Si quieren saber de lo que hablo ahí también dejo la tarjetita Pero bueno ya para no enrollarme tanto y que vean como es el proceso de hacer este efecto Pues vamos a ver como se hace ¿no? Vamos al After No, perdón, vamos a Audition Bien, como les dije esta vez no vamos a usar After Effects sino vamos a usar Audition Entonces lo primero que hay que hacer es crear una nueva sección de audio Un nuevo archivo de audio Y ahora vamos a grabar un mensaje aquí para convertir nuestra voz en el androide o en la inteligencia artificial Con este botón le damos a grabar pues Sigamos siendo creadores y creativos chicos Listo, tenemos aquí nuestro audio Escuchemos que tal les suena Sigamos siendo creadores y creativos chicos Tenemos el audio pero tiene un montón de ruido sobre todo en esta zona se nota más Entonces para los que no sepan mucho cómo funciona Audition Lo que vamos a hacer es seleccionar esta zona donde está el ruido Vamos aquí a efectos y seleccionamos donde dice reducción de ruido y reducción de ruido proceso Simplemente capturamos la impresión de ruido Y ven esto que está aquí, este pequeño espectrograma Digamos la silla Tenemos pues la impresión de ruido Ahora simplemente seleccionamos toda la fila con este botón y aplicamos Con esto básicamente limpiamos de ruido todo el audio Sigamos siendo creadores y creativos chicos Bien, entonces tenemos así nuestro audio limpio Ahora vamos a comenzar el proceso de convertirlo en un androide o inteligencia artificial El primer efecto que vamos a usar es este que está aquí Vamos a modulación y coro Vamos a dejar esto en predeterminado Pero vamos a modificar aquí la cantidad de voces que queremos que salgan En mi caso yo le voy a poner 5 para que suenen como que no hay solamente una voz Sino que suene pues varias voces, una especie de coro Sigamos siendo creadores y creativos chicos Ahora damos en aplicar y bueno ya tenemos la primera parte Sigamos siendo creadores y creativos chicos El siguiente efecto que vamos a usar está ahí mismo en modulación Solamente que este se llama bordeador Ahora aquí tenemos varias opciones Pero lo que vamos a usar primero es este que se llama robótica Este que está aquí Lo aplicamos Sigamos siendo creadores y creativos chicos Y básicamente con esto tienes tu voz ya hecha como si fuera un androide Sigamos siendo creadores y creativos chicos Ok hasta este punto ya vieron como hago el efecto de voz de Gia Solamente le pongo este efecto de robótica Y ya queda este efecto super chulo Pero les voy a dar un pequeño plus de como hacer que suene un poco más este De como intensificar más la voz de androide o de inteligencia artificial Es solamente un pequeño truco mezclando lo que acabamos de hacer Más un audio extra Para que me entiendan mejor vamos a ver el proceso Ok lo primero que vamos a hacer es guardar esto con control S Seleccionas una carpeta Guardamos Ahora vamos a crear una secuencia multipista Una sección multipista Y la ponemos en la misma carpeta de hace rato Vamos a poner acá androide No sé por poner así Vamos a jalar nuestro primer clip Y lo ponemos arriba en la pista 1 Y luego manteniendo presionada la tecla alt Arrastramos esto para abajo Para tener así dos pistas del mismo Dos pistas iguales Pero vamos a convertir a esta segunda La vamos a convertir en una copia única Le damos clic derecho Y presionamos en convertir en una copia única Son iguales Pero ya son archivos diferentes Entonces vamos a trabajar con este segundo Sigamos siendo creadores y creativos chicos Lo que vamos a hacer con este segundo Es simplemente modificar el modulador Que hicimos en el efecto de bordeador O sea apretamos otra vez bordeador Pero en lugar de robótica Lo que vamos a usar es este que se llama tonos tristes Y vamos a escuchar que hizo el efecto ya Sigamos siendo creadores y creativos chicos Le genera esa especie de onda androide Medio extraño Pero es un poco tenebroso también a veces Sigamos siendo creadores y creativos chicos Entonces volvemos a la accesión multipista que está aquí Ahí tenemos Sigamos siendo creadores y creativos chicos Tal vez te preguntas por qué pusimos dos veces el mismo audio Pues porque si dejamos solamente el audio que acabamos de alterar Por ejemplo aquí voy a solearlo Si lo dejo solo Sigamos siendo creadores y creativos chicos Puede que tal vez no entiendas mucho lo que dice la persona O bueno el androide Pero en cambio si dejamos el otro audio que ya estaba un poco más claro Y dejamos este que suena solamente de fondo Entonces genera el efecto de androide Pero de todas maneras se entiende lo que dice la persona Ay el androide perdón Sigamos siendo creadores y creativos chicos ¡Hemos terminado! Creo que no gritaba esto hace mucho Espero que les haya gustado este efecto, este tutorial Sé que no fue uno normal de After Effects que siempre traigo al canal Pero creo que les puede servir bastante Repito, para escenas de androides o de inteligencias artificiales Y quiero comentar que este video lo estoy haciendo Ya que en mi trabajo tuve que hacer este efecto justamente En el que hablaban de la inteligencia artificial de Google Que al parecer está teniendo conciencia Fue un poco de miedo Pero está un poco interesante también En fin, como les digo espero que les haya gustado Y que les sirva este efecto para que puedan hacer sus escenas De androides, de futuristas, que se yo Así que nada, si les fue útil no duden en dejar su like Suscribirse al canal y activar la campanita Para que sepan cuando suba un nuevo video Sigamos siendo creadores y creativos chicos Recuerden que Dios los ama y quiere que lo conozcan personalmente Yo soy MadMaker y nos estamos viendo en un próximo video Hasta la próxima, bye Hasta la próxima, y год Chau 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 ¡Gracias!